En el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, la mañana de este viernes, el Movimiento 10 de Abril inició una movilización pacífica para cuidar el predio Ato Nuevo, debido a que cerca de 400 personas presuntamente están invadiendo la parte de atrás de estos terrenos. Así lo declaró Carlos González Martínez, coordinador regional de dicho movimiento y quien pide al gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, atiendan esta problemática para resolverla inmediatamente y no pase a ser un problema social latente. Nosotros hicimos esta movilización para cuidar de que no nos sigan invadiendo más espacios de los que ya fueron invadidos anoche en la parte de atrás. Son como 400 gentes. ¿No saben de dónde están? No, no sabemos de dónde son, de dónde vienen, no sabemos también a qué grupo pertenecen y yo creo que más tarde se va a saber, ellos mismos tendrán que sacar la cara y decir a qué grupo pertenecen. Nosotros siempre hemos dado la cara como 10 de Abril y hoy nuevamente estamos en movilización pacífica para cuidar los intereses de la gente y los intereses también del gobierno del estado. Sí mismo el coordinador regional del Movimiento 10 de Abril pide se considere como zona restringida o zona arbolada para que funcione como un pulmón que beneficie a este municipio. Por último dijo que se deslinda de toda invasión ya que los que están realizando esta acción no pertenecen al Movimiento 10 de Abril. Incluso estamos pidiéndole al gobierno del estado que lo declare de una vez como zona restringida, la zona arbolada para que quede como un pulmón para Cozoliacaque y nosotros también como 10 de Abril nos deslindamos de toda invasión que pudiera existir ya que la gente que está invadiendo allá atrás no pertenecen a la organización, la gente de la organización es la que está aquí al frente y es la que está cuidando porque ya nosotros tenemos lotes asignados, tenemos 500 lotes asignados, tenemos contrato con patrimonio del estado, tenemos la posesión, ya hay casas de gente viviendo en este predio, en este predio Ato Nuevo y yo creo que nosotros vamos a seguir aquí manteniéndonos en forma pacífica para que los invasores no nos sigan comiendo más terreno. Para TBS Noticias, tvsureste.com